Honda Civic Center. Está grande. Yo pensé que era más chico, pero aquí voy en camino en mis tacones. Aquí voy en camino buscando mi sección que está hasta por allá, hasta allá abajo. Pero mira, está muy bonito el lugar. Bueno, no se puede ver, pero se puede escuchar. Tanta pasión, tanta imaginación y tanto de amor hasta llegar al día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivines, cada vez que vienes, rompes mi rutina. La paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas. ¿Cómo me llenas? ¿Cómo me liberas? Quiero estar contigo sin algo a usted. Me pido a Dios que me alcance la vida y que me dé tiempo para regresar. Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Me pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. O sea. Sentimiento de que no soy yo y que hay algo mal. Cuando tú me dices, la sensación de que no existe el tiempo cuando están tus manos sobre mi espejillo. Me llenas como me liberas. Quiero estar contigo sin vuelvo a мне ser. Me pido a Dios que me alcancen la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Me pido a Dios que me alcancen la vida Para decirte Todo lo que siento vas a casar Tu amor que me da la luz, que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Que me aleja de la oscuridad Si tú estás encerrado y luego apagarte todo De si es indispensable para mí Y, 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 y Con los ojos en la luz de ese Si lo busquen o no lo aconseguen No eres la persona que me sigue Que querí Que querí Miente Miente No haces año nuevo ya de quiénes Ya no tienes más Ya no tienes ganas que no entiendes No me quedan ganas de seguir Tú me llegas Hoy estoy a punto de olvidarte Tú buscas tu camino y no tapas Mierda después del tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin aquí ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! De verdad, de verdad, de verdad Sabiendo lo que das y no quedo En mí no quedas espacio para ti El tiempo y sol soltó y comprendí Las cosas no suceden porque así No eres la persona que perdí Que creí, que perdí Y mientras me haces daño y luego ya requieres Ya no tiene caso que no te crees No me quedan ganas que me sueles en ti No llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Buscando que en mí no lo haga Mierda después del tiempo que perdí Mierda después del tiempo que perdí ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Mientras que estoy bien, que no estoy mejor sin ti No estoy mejor sin ti Que no estoy mejor sin ti Se te ocurre acercarte No me perdono ni quiero Nada más confía que tu renuevo, dale No voy a ganar, no hablaré sin la tocaré No voy a ganar, no voy a ganar No voy a ganar, no voy a ganar ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!